Hola muchachos, vamos a realizar y aprender cómo se manejan las tablas de frecuencia. Para entender las tablas de frecuencia, vamos a observar primero unas definiciones para poder entender mejor. En la tabla de frecuencia se volverán a repetir las definiciones un poco, pero comencemos desde ahora. ¿Listo? Cuando uno realiza un estudio a una variable cuantitativa, la variable cuantitativa significa cantidad, que se puede contar o que es un carácter numérico. Cuantitativa es diferente a cualitativa. Cualitativa es de cualidades, mientras que cuantitativa es de cantidad. Estamos en cuantitativa. Cuantitativa corresponde a datos de carácter numérico, como por ejemplo, las edades. Uno de las edades dice ¿cuántos años tiene? 17 años, 15 años, 12 años, 20 años. Es una variable cuantitativa. También tenemos las tallas de calzado, el peso, el tiempo, entre otros. Cuando uno realiza el estudio, según la necesidad, uno coge esos datos y los toma en forma de datos no agrupados o datos agrupados. Los datos no agrupados, dice, las características se toma en forma individual. Como por ejemplo, sigamos en las edades, ¿no? Aquí coloquemos un ejemplo y como ejemplo coloquemos edades a mil estudiantes. Edades de mil estudiantes. Edades de mil estudiantes. De esos mil estudiantes, supongamos que encontramos que 150 estudiantes tienen 15 años. 150 estudiantes tienen 15 años. Miren que aquí solo obtenemos el 15 años. El 15 es el dato y lo hemos tomado en forma individual, no agrupado, sino en forma individual. Para que se observe mejor, observemos con el ejemplo en datos agrupados. Entonces, de estos mil estudiantes, supongamos que 300 estudiantes tienen edades entre 12 años y 17 años. Observen la diferencia. Mientras que aquí, tomé el dato en forma individual, 15 años. ¿Y cuántos estudiantes tienen 15 años? Tienen 150 estudiantes. Aquí, tomé en forma agrupada, ¿cuántos estudiantes tienen entre 12 y 17 años? 300 estudiantes tienen edades entre estos dos límites de edades. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes que tienen 15 años también están aquí dentro. Porque el 15 está entre 12 y 17. Los estudiantes que tienen 14 años también están aquí. Entonces, aquí hay un grupo de edades y se observa cuántos estudiantes tienen esas edades, ¿listo? Es forma agrupada, ¿listo? Ahí formamos un grupo. Ahora observemos algunas definiciones. Dice valor. Valor dice el resultado posible por cada prueba o indagación. Por ejemplo, aquí los valores. Este sería un valor, el 15. 15 años es un valor. Aquí los valores serían 12, 13, 14, 15, 16, 17 años. Todos esos son valores que uno entra a estudiar cuántas personas tienen esas edades. Hagamos un ejemplo de valor con otra, de otra manera, ¿listo? Como está aquí. Supongamos que yo tengo una moneda, mejor dicho, tengo una moneda y la voy a tirar. Cada que yo la tire, solo tengo dos posibilidades. Que caiga cara o que caiga sello. Cara o sello. Yo la puedo tirar 10, 100 veces, pero siempre tengo solo estas dos posibilidades. Esas posibilidades se llama el valor. Mientras que los datos, dice, son todos los valores. Los datos son todos los valores obtenidos en un estudio. Sigue con el mismo ejemplo. El lanzar una moneda cinco veces. Si yo la lanzo cinco veces, en cada vez que la lance, tengo solo dos valores. Cara o sello. Pero, datos, como la voy a lanzar cinco veces, voy a tener cinco datos. Supongamos que en el primer lanzamiento me salió cara. En el segundo lanzamiento me salió sello. En el tercer lanzamiento me salió cara. En el cuarto lanzamiento me salió cara. Y en el quinto lanzamiento me volvía a salir cara. ¿Listo? Esos son los datos. Los datos, observe que corresponde al número de veces que tiene la moneda. Acá en el ejemplo que tenemos nosotros, el número de veces que yo voy a averiguar la edad de cada estudiante. Como tenemos mil estudiantes, entonces tengo que tener mil datos. El dato se lo va a representar, dato. Se lo va a representar con la letra N. ¿Listo? Ahora, explicado el dato, que serían los mil estudiantes, N, coloquemosla aquí de una vez, igual a mil estudiantes. ¿Listo? Ese es el dato. O la totalidad de datos. ¿Listo? El intervalo. ¿Qué es un intervalo? Aquí observemos que lo miramos en nuestro ejemplo de forma individual, 15 años. Mientras que el intervalo, acá sí va en forma de intervalo. Bueno, quiere decir los grupitos. El intervalo es de 12 hasta 17, en este caso. ¿Listo? De 12 hasta 17. Es un intervalo. Dice, par de números entre los cuales se estima que estará uno o varios valores de un estudio. El intervalo. 12 a 17. Ese es par de números de los cuales uno va a observar qué edades se encuentran en este intervalo. Ese es el intervalo. ¿Listo? La, seguimos con la amplitud. La amplitud es la diferencia de el intervalo tomando el número mayor y restándole el número menor. En este caso, la diferencia sería 17 menos 12. Que sería igual a 5. ¿Listo? 17 menos 12 sería igual a 5. Y 5 es la amplitud. La amplitud del intervalo. 17 menos 12 igual a 5. Esa es la amplitud del intervalo. Amplitud. Amplitud del intervalo. 17 menos 5 igual a... 17 menos 12 igual a 5. Ahora sigue con frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es el número de repetición de datos. Y se lo simboliza con FI. Y se lo simboliza con FI. Y se lo simboliza con FI. ¿Cuántos datos se repitió? ¿Cuántos datos se repitieron? En este caso, en este dato, 15 años. ¿Cuántas veces se repitió? 150 veces. Entonces, la frecuencia absoluta es 150. Y aquí, dice O y O, número de datos encontrados en un intervalo. Acá sí tenemos un intervalo entre 12 y 17. Y entonces, acá, FI es igual a... ¿Cuántas veces encontraron niños que tengan entre 12 y 17 años? Encontraron 300 veces. Entonces, acá es 300. En la frecuencia absoluta. Entonces, por eso la frecuencia absoluta dice, número de repeticiones de el dato que se está estudiando, o número de datos encontrados en un intervalo. O número de veces que se encuentren en un intervalo. ¿Listo? Ahora, la frecuencia relativa. La frecuencia... Seguimos con esta, ¿no? La frecuencia relativa. Dice... Es la frecuencia absoluta dividida entre el número N, total de datos. Y se la simboliza con FRI. Y aquí está, igual a FI, que es el anterior, la frecuencia absoluta, sobre N. La frecuencia relativa es... La frecuencia absoluta dividida entre el número total de datos. En este caso de acá. Tomemos otro color. Un negro. La frecuencia relativa, la frecuencia relativa que se la simboliza con FRI, es igual a FI, que es la frecuencia absoluta dividida entre N. Y FI, ¿cuánto vale? 150. FI, que habíamos dicho anteriormente que vale 150. 150 dividido entre... Entre el número total de datos. ¿Qué datos tenemos? Ya habíamos dicho, mil datos. Dividido entre... Mil. Y ahora, también tenemos acá la frecuencia de este lado, la frecuencia relativa. Sería igual a lo mismo, ¿no? FI dividido entre N. Y esto sería FI, en este caso son 300, dividido entre N, que es el mismo estudio, es los mil estudiantes, dividido entre mil. Ahora, por último, observemos el porcentaje. El porcentaje dice que es la frecuencia absoluta, FI, correspondiente al 100%. Frecuencia absoluta, FI, correspondiente en porcentaje, mejor dicho. En porcentaje. ¿Cuál sería esta? Sería... Hagamos una casilla aquí. Observe. Observemos que aquí el porcentaje tenemos FI sobre N multiplicada por 100. FI sobre N, solo esta parte. FI sobre N es exactamente la fórmula anterior. FI sobre N. Aquí solo la hemos multiplicado por 100. Entonces, tenemos... FI vale 150. Dividido entre mil. Y esto multiplicado por 100. Que esto me daría como resultado, como tengo tres ceros, cancelo y me quedaría 15%. El 15% de los estudiantes quiere decir esto. El 15% de los estudiantes tiene 15 años. Correspondió con este 15, ¿no? Pero no siempre corresponde con este 15, ¿listo? El 15% de los estudiantes tiene 15 años. Y en este caso de acá nos quedaría la misma fórmula. FI, FI ya sabemos que es 300. Dividido entre N, entre N, ya sabemos que es 1000. Multiplicado por 100. En este caso nos daría... Cancelamos. Nos daría... El 30% de los estudiantes tienen edades entre 12 y 17 años. Entonces, eso es para que observemos, pero en las tablas se las va a observar un poquito diferente, ¿no? Todas estas definiciones. Entonces, pasemos a las... A los ejemplos en la tabla de frecuencias. ¿Listo, muchachos? Ahora sí observemos los ejemplos anteriores y las definiciones anteriores, pero en dos ejemplos donde ya podemos encontrar unas tablas, específicamente que se llaman tablas de frecuencias. Acá tenemos tablas de frecuencia en datos no agrupados y acá en datos agrupados. En el lado de acá vamos a observar la talla del calzado de los estudiantes de grado séptimo. La talla del calzado. Entonces, aquí podemos observar las diferentes tallas que se encontraron en ese grado. Esos, digamos, son todos los estudiantes que se los consultó la talla. Mientras que acá ya no es la talla. Acá es la estatura. La estatura y estudiantes de grado sexto. Bueno, el grado casi no importaría, pero acá es la estatura. Acá observemos que de la estatura yo ya he armado algunos grupos que intentaría buscar la estatura entre 136 y 140 centímetros. Vamos a trabajar en centímetros. En centímetros. ¿Qué estudiantes se encuentran entre estas estaturas? 136 y 140 centímetros. ¿Cuántos estudiantes? ¿Cuántos estudiantes se encuentran en 141 y 145? ¿Listo? Estos grupos hay una forma de obtenerlos en la cual en su respectivo momento yo ya les he de enseñar en clase o en algún otro video. Entonces, primero centrémonos en este. Datos agrupados. Datos no agrupados. Datos no agrupados. Datos no agrupados. En los datos no agrupados obtenemos estos elementos que hemos obtenido de los estudiantes. Esos son todos los datos. Esos se llaman los datos. Recuerden la definición anterior. Esos son los datos. De estos datos yo cojo los elementos de los que se repiten solo cojo un elemento y ese elemento se llamaría el valor. Como por ejemplo primero cojamos el menor valor de los datos cojamos el menor valor que sería 35. 35 posiblemente se repita 35, 35 entonces si yo cojo todo se llama datos pero si yo cojo un elemento nomás se llama el valor. Yo cojo 35 y lo coloco en esta posición 35. ¿Listo? 35 ¿Qué sería este elemento de aquí? Aunque ya se repite en algún otro lugar ya se está repitiendo. ¿Listo? Ahora cojo otro elemento cojo otro valor específicamente y sería el 36. ¿Listo? El 36 dado que era el 35 pues sigue el 36 36 y lo voy colocando aquí estos ya son los valores 36 con otro color sigue 37 37 37 37 37 y por último sigue 38 38 38 38 ahora vamos a regresarnos a cada valor tomamos el primer valor 35 y la frecuencia la frecuencia absoluta recuerden que era el número de veces que se repite este dato y miramos cuántas veces se repite este dato contando con el que ya lo señalamos 35 una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces cinco veces ¿listo? lo que mola aquí cinco veces se repite la talla de calzado 35 ahora vamos con el 36 36 ¿cuántas veces se repite? aquí ya tenemos una vez ¿listo? y señalamos las que faltan una vez dos veces tres veces cuatro veces cinco veces seis veces seis veces siete veces ocho veces nueve nueve diez once doce doce veces tres veces se repite la talla treinta y seis ahora nos vamos con la talla treinta y siete ¿cuántas veces se repite? tenemos una vez dos veces tres veces tres veces tres veces tres veces no más parece ni más tres veces ahora nos vamos con la talla treinta y ocho una vez que ya lo señale dos veces que lo señale ahorita tres veces cuatro veces cinco veces seis veces siete veces ocho nueve y no hay más nueve veces ¿listo? aquí observemos que me falta subrayar un número un treinta y cinco ya es porque no lo conté a lo que uno mira la montonera de números uno se le puede pasar algún número y simplemente toca hacer el reajuste ¿listo? miremos de treinta y cinco yo dije que había cinco veces y contemos una dos tres cuatro cinco y más este de acá que no lo subrayé serían seis veces señalemos aquí seis veces entonces borramos en esta parte y no hay cinco sino seis veces ¿listo? seis veces en la parte de acá abajo le vamos a escribir total y le colocamos este símbolo este símbolo que significa sumatoria significa que vamos a sumar todo lo que está en esa columna como estos elementos los hemos sacado de acá la sumatoria de esta columna me tiene que dar el número de elementos que se encuentran aquí entonces quedaría 10 20 26 17 18 19 30 elementos 30 elementos y si contamos acá uno por uno tiene que haber 30 elementos 3 6 12 9 30 30 elementos ¿listo? los pueden contar uno por uno y tiene que haber 30 elementos ahora ahora nos vamos ya terminamos la frecuencia absoluta ahora nos vamos a la frecuencia relativa la frecuencia relativa es simplemente dividir la frecuencia la frecuencia la frecuencia relativa es dividir la frecuencia absoluta entre el número de elementos que se encuentran en totalidad el número de datos ¿listo? como datos hay 30 entonces en este caso la frecuencia relativa la frecuencia relativa el anterior que es frecuencia absoluta vale 6 por lo tanto se escribe 6 dividido entre el número de datos que es 30 ¿listo? 6 dividido entre el número de datos que es 30 y eso me da 0,2 así sucesivamente en este de acá que sería el f sub i de esta casilla es la anterior entonces es 12 12 dividido entre n n siempre va a ser 30 porque n siempre va a ser la cantidad de datos entonces siempre se va a dividir entre 30 ¿listo? 12 dividido entre 30 que me da a 0,4 ahora 3 dividido entre 30 que eso me da a 0,1 y el 9 dividido entre 30 que esto me da 0,3 y nuevamente aquí se realiza la sumatoria de todo esto que se encuentra aquí ¿listo? entonces aquí tenemos 4 0,4 más 0,2 quedaría 0,6 más 0,1 0,7 más 0,3 me daría 1 ¿listo? 1 si esta sumatoria no les da 1 quiere decir que está mal o en algunos datos muy grandotes por lo menos tiene que dar 0,9 0,99 acercándose aproximándose demasiado a 1 pero en este caso como son datos muy pequeños tiene que dar pues 1 ahora tenemos el porcentaje el porcentaje en el cual para sacar el porcentaje se divide la frecuencia absoluta dividida entre el número de datos y esto multiplicado por cien ¿listo? entonces podemos nosotros hacer esto colocar el 6 que es la frecuencia absoluta dividido entre 30 y esto multiplicado por cien ¿listo? y esto me daría el 20% pero como nosotros ya sabemos ¿dónde está el borrador? pero como nosotros ya sabemos que 6 dividido entre 30 da 0,2 entonces en vez de colocar 6 dividido entre 30 también podemos colocar 0,2 multiplicado por cien y esta comita se correrá como está multiplicado por cien se corre dos veces y me quedaría el 20% en los casos de acá también lo mismo 0,4 multiplicado por cien y esto es igual a cuarenta por ciento 0,1 multiplicado por cien esto es igual a 10 por ciento 0,3 multiplicado por cien esto es igual a treinta por ciento y debemos de sumar nuevamente ¿listo? para hacer la sumatoria acá pero ya sumamos estos resultados 40 más 20 60 más 10 70 más 30 100 esto suma el 100 por ciento de los estudiantes de grado séptimo en este caso ahora sí terminada esta tabla observemos la tabla acá para que podamos también ver la diferencia entre las dos tablas ¿listo? dice los estudiantes de grado sexto tienen las siguientes estaturas en centímetros 136 142 146 centímetros puntos suspensivos ¿listo? entonces en primer lugar vamos a ver cuántos estudiantes tienen las estaturas entre 136 y 140 ¿cuántos están dentro de este margen? estos números los puede colocar así o se los puede colocar colocándole un corchete que significa conjuntos cerrados ¿qué quiere decir? que también los números que tengan el 140 también los voy a contar en este caso de acá lo mismo los números que tengan 141 y los números que tengan 145 también los voy a contar los que estén dentro de estos dos números los cuento y los que estén también los extremos también cuentan también los voy a contar ¿listo? por eso se colocan unos corchetes listo este dejémoslo ahí porque de aquí hacia adelante ya es abierto ¿listo? quiere decir que todos los números de 151 en adelante ya todos entrarían en este rango de aquí volvemos este para que no se nos conjunta el conteo este nomás será centímetros listo que se va que la medida es la estatura de los estudiantes pero en centímetros nada más entonces contemos los que están en 136 hasta 140 comencemos 136 1 138 también está en este rango 2 2 entonces aquí colocamos que se encontraron dos elementos entre 36 y 140 seguimos con cuántos elementos se encuentran entre 141 y 145 sería observemos 146 se pasa no lo podemos contar 142 y entra aquí 141 hasta 145 el 142 está entre ellos dos entonces empezamos a contar 1 este también entra 143 2 144 también entra 3 4 5 el 145 también entra 145 los números de los límites también entra 145 hasta ahí vamos 155 141 también entra 6 y 7 7 elementos ahora continuamos con los números que se encuentren entre 146 y 150 los límites cuentan el 146 y el 150 si también los encontramos aquí también cuentan en este rango listo pues comenzamos 146 cuenta vamos 1 otro 146 2 147 entra iríamos 3 149 4 146 5 y 148 6 vamos a contar 1 2 3 4 5 6 6 elementos 6 elementos ahora los que se encuentran desde 151 en adelante sería 151 en adelante 158 se encuentra ahí 1 151 también lo tenemos que contar porque del lado acá es cerrado 151 entra irían 2 elementos 3 elementos 4 elementos 5 elementos entonces aquí colocamos el número 5 5 elementos se encontraron entre 151 en adelante quiere decir esto más quiere decir 151 en adelante listo entonces ahora colocamos la sumatoria nuevamente aquí total y colocamos el símbolo de sumatoria nuevamente listo y aquí podemos observar que tenemos 20 si sumamos esto 6 y 7 13 más 2 15 y más el 5 de acá 20 20 elementos y si contamos aquí los elementos 3 6 7 8 9 10 11 12 14 18 19 y 20 listo hay 20 elementos este número aquí tiene que dar exactico de los números que hay acá si los contamos uno por uno si no quiere decir que algo estamos mal ahora seguimos con la frecuencia relativa la frecuencia relativa es tomar la frecuencia absoluta y dividirla entre el número de elementos que hay en este estudio que serían 20 elementos listo y lo mismo acá abajo pero primero coloquémosle el valor aquí que sería 0,1 acá lo mismo es la frecuencia en la frecuencia relativa es la frecuencia absoluta dividida entre el número de elementos entonces 7 dividido entre 20 que eso daría 0,35 acá lo mismo 6 dividido entre 20 que eso daría 0,3 y por último 5 dividido entre 20 0,25 y nuevamente realizamos la sumatoria de esto de aquí teniendo 3 más 2 5 0,55 más 0,35 0,9 más 0,1 entonces tenemos que esta sumatoria de sumar 0,25 más 0,3 más 0,35 más 0,1 nos da como resultado 1 listo 1 y ahora volvemos a realizar la parte de porcentaje cuál es su porcentaje con respecto al total de los estudiantes encuestados aquí volvemos a colocar f sub sobre n o sea 2 sobre 20 multiplicado por 100 y esto me tiene que dar 10 listo pero no vuelve y juega como ya sabemos que 2 sobre 20 es 0,1 en vez de colocar 2 sobre 20 yo puedo colocar 0,1 multiplicado por 100 y eso me daría 10 acá lo mismo 0, aquí da 10% listo 0,35 multiplicado por 100 y eso me da como resultado 35% en este de acá 0,3 multiplicado por 100 eso me da como resultado 30% y por último 0,25 multiplicado por 100 y esto me da como resultado 25 y si sumamos y si sumamos estos porcentajes quedaría 30 40 50 60 70 80 con estos 5 que hay aquí 90 y este 10 de aquí 100% 100 100% la sumatoria de 10 más 35 más 30 más 25 tiene que darles 100% entonces la diferencia entre estas dos tablas es que en la tabla de acá cogimos los datos los cogimos en forma individual miramos para este valor cuántos datos encontramos para este valor cuántos datos encontramos mientras que acá los cogimos en forma agrupada estos los valores los cogimos en forma agrupada desde 136 hasta 140 desde 141 hasta 145 listo sucesivamente son grupitos que cuántos de estos datos se encuentran entre 136 y 140 listo y así sucesivamente para qué sirven estas tablas sirven para que uno pueda leer e interpretar los diferentes aspectos que se encuentran en ellas como por ejemplo vamos a centrarnos en esta fila listo en esta fila nosotros podríamos decir que tres estudiantes de grado séptimo tienen talla 37 o en esta misma fila también podríamos decir que el 10% de los estudiantes de grado séptimo tienen talla 37 asimismo en esta en esta más fila de acá listo nosotros podemos decir aquí que seis estudiantes acá ya no estamos hablando de talla sino de estatura podríamos decir acá que seis estudiantes tienen estatura entre 146 y 150 centímetros o podríamos decir que el 30% de los estudiantes está entre su estatura está entre 146 y 150 centímetros entonces hay que aprender a leer un poquito también las tablas muy bien muchas gracias espero que les vaya bien y realizar la tarea correspondiente que les vaya muy bien adiós